¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una máxima de 12 grados, nublado y chubascos débiles, eso es lo que dice, chubascos débiles, esta llovizna que siente usted, seguramente aquí en la capital, tiene que ver con eso, dice que va a variar a nubosidad parcial en el día, es decir, esta poquita agua que está cayendo en la región metropolitana debería cesar en las próximas horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zona central, ahí está, Valparaíso nublado con una máxima de 15 grados, en Santiago, ya lo veo usted, precipitaciones débiles, dice el pronóstico del tiempo, hasta ahora había llovizna, digo había, fue cuando llegamos al canal, ahí había llovizna, no sé si seguirá lloviendo. En Rancagua espera precipitaciones con una máxima de 12 grados, en Talca, nubosidad parcial, 7 y 11 en las extremas y en Concepción, solo nublado, 7 y 12 grados. Aquí está la zona sur del país, Temuco, nubosidad parcial, mire, un grado bajo cero, frío, 10 grados de temperatura máxima, Valdivia, menos 1 y 9, todo parcial en el sur, Puerto Montt, 0 y 7 grados de temperaturas extremas, en Coyhaique un grado bajo cero y 5 de máxima y en Punta Arenas, 1 bajo cero y 5. En el territorio insular, la isla de Pascua va a tener 16 y 22 grados, muchísimo diálogo político este fin de semana, ya le vamos a contar de lo que pasó en el Consejo General de Renovación Nacional. Juan Fernández, ir a lluvia, 13 grados de máxima y en la Antártica hay 9 grados bajo cero de mínima, 6 grados bajo cero, la máxima. Es así. Aquí está la portada del Mercurio para revisar algunos diarios del país, conflictos con comunidades, han retrasado inversiones mineras y eléctricas por 33.700 millones de dólares en Chile. La Corporación de Bienes de Capital entregó la cifra en 2010. Interesante mirada, el impacto ambiental da lo mismo en esta mirada, solo cuántos proyectos se han retrasado. Muy bien. Salud comprará remedios en otros países para garantizar el abastecimiento en los hospitales. La medida permitirá adquirir directamente a los fabricantes. Y candidato opositor gana las primarias legislativas en el principal distrito electoral de Argentina. Resultados del kirchnerismo fueron más bajos que lo esperado. Destacamos del Mercurio. Candidata de la Alianza hace llamado a votantes de Velasco y ministros de Butan en actividad de campaña en un encuentro con el movimiento independiente Evópolis. Captar el centro es uno de los objetivos de la banderada, quien junto a su esposo, Jorge de Sormó, se reunirá hoy con el presidente Piñera en la casa del mandatario. Vamos a la tercera, que trae en su portada. Piñera anuncia ley de Salas Cuna que beneficiaría a 1,5 millones de trabajadoras. La iniciativa anticipada por el mandatario establece la obligatoriedad del cuidado de menores en todas las empresas y se va al Congreso durante los próximos días. Las carreras con alta deserción, que exhiben mayores salarios, destacan por empleabilidad y sueldos sobre un millón. ¿Cámar ahora? Muy bien. Argentina, kirchnerismo sufre al revés en primarias y fuerte despliegue de ministros con Matei. Ya lo vamos a analizar más a fondo aquí en Hora 7. Vamos al norte del país, vamos al norte del país. Aquí está la estrella de Arica, asaltan a taxista y lo abandonan en taller. Lo amenazaron con un cuchillo en el cuello. No tienen Dios ni ley. San Marcos, invicto y sin goles en contra. Celeste, derrotaron por 2 a 0, copia fue en la cancha 3 y quedaron segundos en la tabla. ¿Y por qué fueron a jugar a la cancha 3? No hay respeto. Alarmante cifra, 236 ariqueños mueren al año por enfermedades del corazón. Y aquí está el diario. Austral detienen a joven que alteró cartón para ganar auto en bingo. Apoderados del ISB se dieron cuenta al comparar números de la tarjeta con base de datos de los organizadores. Y las ánimas avanzó a semifinales, pero el CDB quedó eliminado. Eso en el básquetbol popular allá en la región de Los Ríos. Buscan recursos para reparar teatro del Club Alemán de la Unión. También noticias de ranco en este diario austral. Bueno, son las 7 de la mañana con 12 minutos y nosotros lo invitamos a quedar bien informado con un resumen de noticias del país. Ante las nuevas postulaciones para los cupos a diputados de la UDI y RN, diversas críticas han salido al paso. Algunos políticos acusan de nepotismo y que se están haciendo abuso de los apellidos para captar más votos en pro del trabajo que han hecho algunos congresistas para mantenerse firmes en sus puestos. Caso como el de la hija de Lórez Goldborn, que competirá como diputada por el distrito de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y El Espejo. Una situación que si bien se ha ido replicando en los últimos años, para los diputados de la oposición, esta próxima elección podría ser el fin de esta actividad. La UDI siempre ha designado a todos sus candidatos a dedo, que estamos acostumbrados a ello. Se vieron forzados a hacer una primaria porque Andrés Alamán insistió fuertemente en una primaria. Y yo creo que esos tiempos se terminaron. Esos tiempos ya no van a existir. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy seguro, pero absolutamente seguro, que la ciudadanía, a esos casos, a la gente que no estaba en primaria, a la gente que se ha paseado de sur a norte con sus candidaturas, que no pertenece a la región que representa, se terminaron. Estudiantes, docentes y directivos del Instituto Nacional conmemoraron los 200 años del establecimiento emblemático. A la ceremonia también acudió la alcaldesa de Santiago, Carolina Toa, quien aprovechó la oportunidad para destacar el rol de la educación pública impartida por el liceo. Y lo que corresponde hoy día es que el país le cuente y dé respuesta a esta demanda que ha venido desde toda la educación y particularmente desde los integrantes de la comunidad educativa del Instituto Nacional. De hacer una educación pública como Chile se merece, ese es el mejor homenaje que podemos hacer al Instituto Nacional en su bicentenario. Preocupación existe en la comuna de La Pintana luego que una mujer de 47 años, que se desarrollaba como administradora en un colegio de la zona, falleciera por contagio de meningitis W-135. Un nuevo caso que se suma al de la lista de fallecidos por la cepa y donde la Ceremia de Salud Rosallarse hizo el llamado a los vecinos a no preocuparse por el contagio y distribuyó antibióticos como medida de prevención. Son las 7 de la mañana con 15 minutos en materia política, el fin de semana estuvo muy entretenido, hubo Consejo General de Renovación Nacional, sesionó 11 horas, 11 horas para ponerse de acuerdo en lo que finalmente sería una votación mayoritaria, del 81% de los consejeros para apoyar a Evelyn Matei como la candidata única del sector. Lo que sucedió allí y lo que vino en las siguientes horas, en la siguiente nota. A un mes de su proclamación, finalmente Renovación Nacional decidió otorgar su total respaldo a la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei. Una decisión que se dio a conocer dentro del marco del Consejo General de REN para la elección de las distintas cartas para senadores y diputados del bloque. El anuncio del apoyo de REN a Matei lo hizo el excandidato del partido, Andrés Salamán, quien llamó al oficialismo a la unidad. Y en consecuencia, yo hoy día les quiero pedir directamente a cada uno de ustedes que más allá de lo que les diga su mente o su corazón, en aras de la unidad, apoyen la candidatura de la UDI de Evelyn Matei. Eso es lo que les pido. Del mismo modo, la vocera de la candidata, la senadora Lili Pérez, también tuvo palabras de apoyo para la ahora única opción presidencial de la Alianza. Y ahora, por primera vez en la historia de la centro derecha, tenemos una candidata mujer. Y eso nos llena de orgullo y esta va a ser una candidatura competitiva, entretenida, y además una candidatura donde está el resultado absolutamente abierto. Tenemos que dar una batalla política importante y él quiere que lo hagamos unidos como quiso todo el tiempo. Por algo declinó sus posibilidades, porque quería que esto fuera en unidad. Hubo varias opiniones, muchas contradictorias, y Andrés Salamán terminó de convencer a los indecisos. Yo habría preferido ganar con Andrés Salamán, pero también se puede ganar con un candidato de la UDI. Y eso es, esa es nuestra vocación. Una proclamación que viene a mostrar la unidad en el sector luego de las diferencias que han tenido después de las primarias, pero que para los diputados de la concertación sigue siendo igual, debido a que la proclamación oficial de Matei es simplemente otra jugada de la UDI para demostrar su liderazgo en el sector. Lo que ha hecho la UDI es un verdadero golpe que le dio a Renovación Nacional. Están extremadamente heridos. Y en consecuencia, la candidatura y apoyo a la señora Evelyn Matei, que se le dio en el Consejo de Renovación Nacional, nació con forceps, con doble forceps. Una discusión que está desatada y donde por ahora solo queda esperar como la Alianza proyectará esta candidatura de mira a las elecciones presidenciales del próximo 17 de noviembre, cuando los dardos de la oposición apuntan directamente a la mala gestión del oficialismo a la hora de llevar a sus candidatos en la carrera por la moneda. Bueno, ya los escuchan ustedes ahí de fondo, están siempre tan inquietos. Max Pavés, Eduardo Vergara, ¿cómo están? Bienvenidos al panel político. Bueno, Diego, como Andrés Alamán, buenos días. Qué mejor que comenzar la semana mirando a Max. ¿Le parece, Max, que comencemos por esa alocución de Andrés Alamán y básicamente por esta noticia del fin de semana que es la proclamación? Una proclamación que uno escucha a Andrés Alamán y es una proclamación medio con forcepo, ¿no? Es la imagen que él quiso dar. Yo creo que en Renovación Nacional siempre yo sostuve y que era lo más lógico que en el evento en que no hubiese un candidato competitivo de verdad que ellos pudiesen proponer, lo lógico era que por generación política, por pragmatismo, por la continuidad del gobierno, apoyaran al candidato, a la candidata Matei y obviamente nuestro amigo Andrés Alamán demostró una vez más que él no era el candidato de la unidad. Él tiene todo el derecho al plantear el discurso en términos que lo planteó, pero podría haberse guardado un poquitito para poder haber hecho un acto más generoso y unitario de verdad. Pero ya está y estamos muy contentos. ¿Cómo lo vio Eduardo Vargas? Yo creo que Alamán simplemente nos recuerda a la razón porque las instituciones y los partidos políticos tienen tan poca confianza en este país. Cuando la máxima figura de Renovación Nacional se para frente a su pleno, frente a su curia y les pide que por favor voten sin conciencia, sin mente y sin corazón, es hacer política sin convicciones y sin pasión. Y eso me preocupa. Me preocupa la política del cálculo y la política que te tienes que morder la lengua porque tienes que darle para adelante porque ya el vaso rebalsó. Creo que Renovación Nacional está arrinconada en una situación en la cual van a tener que seguir adelante porque no les queda otra. Desafortunadamente para ello no es la forma de avanzar, no es la forma de proponer y entregar una propuesta al país, no es la forma de ganar una elección. ¿De qué están preocupados? Que no les doblen. Esa va a tener que ser la estrategia y que es una estrategia meramente de sobrevivencia. ¿Cómo te imaginas esa lucha que la misma Beli Matei ha anunciado el fin de semana por conquistar el centro político? De hecho le hace un guiño a Velasco que yo no sé cómo le suena a ustedes. Mire, yo creo que el tema del centro es algo que está bien vapuleado por todos los que comentamos en la actualidad. Hay que ver bien electoralmente cómo se mueve eso. Hoy día la candidatura a la centro derecha, que es Beli Matei, con tres movimientos, de Bópolis, la UDI, Renovación Nacional y además con algo que mostrar que es el gobierno. Yo creo que en la medida en que Beli Matei logre compararse con la candidata de la izquierda en cuanto a propuesta, en cuanto a estilo, en cuanto a liderazgo, yo tengo súper claro y tengo la convicción de que la elección está abierta. Por tanto, ese famoso centro que todos han luchado por conquistar, mientras la candidata de la izquierda se corre más a la izquierda, nosotros vamos a ir a buscar al votante, a la mayoría silenciosa, al cual alguna vez habló Longueira. Creo que nos puede ir muy bien. El centro social es un invento como el viejo pascuero, la derecha popular y el conejo de Pascua. No existe. No existe, sino que es una invención por una derecha que le da miedo decir que es de derecha, porque decir que es de derecha en este país no es algo popular. Entonces crearon esta mitología en torno a, en el fondo, a la creación de un nuevo referente y con ello juegan. Lo de Velasco me parece absolutamente patético. Ver a Evelyn Matei, ver a Felipe Kast, personas que yo por lo menos le tenía un poco más de esperanza en que era una nueva forma de hacer política, que salgan adulando la figura de Velasco bajo una desesperación profunda por captar un voto que ni siquiera está con ellos y captar un voto que, como ellos ven, que es un botín, que es medio moderado, tienen que tirarse ahí con un tiburón a encarle los dientes. Creo que es un espectáculo más, me causa pena, pero también un poco de risa porque veo una desesperación tan profunda en una derecha que primero debería definirse claramente lo que son, avanzar, tienen un piso político que es más o menos de un 30-35% de este país y creo que primero se tendrían que preocupar de reencantar ese 35% antes de empezar a tener sueños eróticos respecto a un centro que no existe. 43%, ¿eh? No, no, no... 35% más o menos, 45% es una fábrica tuya. Después hacen el cálculo ahí en el café. Yo quería preguntarles por cómo han seguido los dos, Max Pavés y Eduardo Vergara, una semana súper agitada en la Araucanía con la muerte de Rodrigo Melinao y cómo reacciona después el Estado de Chile, cómo reacciona a través del reaccionar de su policía, de sus ministros, ¿les parece que es la respuesta adecuada a la muerte de un comunero? O sea, yo creo que en primer lugar la muerte de cualquier ciudadano chileno en general siempre es una mala noticia. El tema de los carabineros es una carga muy profunda, cada día más ideológica. Eso es lo que a mí me da mucha pena. Yo veía durante la semana en la semana noticia, no sé si era un dirigente, un comunero, no sé por qué, comunero y no ciudadano, que decían que el juramento de la bandera de los carabineros era solamente matar y reprimir al pueblo mapuche. Me parece que ese tipo de cargas impiden avanzar con mirada de Estado. Hay un sumario en curso o hay una investigación en curso para ver la muerte de este comunero, hasta que no actúe la justicia, siempre hay que tratar de ser prudentes. Y a mí me parece que lo de la Ucranía es un tema que lamentablemente está a mucha distancia de ser solucionado. Me parece que hay que distinguir el tema mapuche, la solución jurídica y política, y lo otro es el tema delictual y el terrorismo, que debe ser combatido con las herramientas que el Estado provee para cualquier caso en que se incurran en esa actitud. ¿Aplica la ley antiterrorista en el caso mapuche, Eduardo Bérgara? Yo creo que la ley antiterrorista en términos generales es una excusa para presionar de una manera indiscriminada y donde normalmente aquí existe vista gorda en torno a violaciones de los derechos humanos. Creo que es una ley muy lamentable, porque aquí en este país, si queremos hablar de terroristas, los verdaderos terroristas son grandes empresarios, los mismos bancos que despojan a la ciudadanía de su calidad de vida a diario. Creo que excusas de casos puntuales de personas que caricaturizamos son tomadas todos los días. Yo me siento parte de un Chile que merece, perdón, que debe pedir perdón al pueblo mapuche, que tenemos una gran deuda con ellos, que no podemos seguir abusando de lo que ahí ocurre para justificar políticas represivas, y especialmente de un gobierno que se ha aprovechado en estas últimas dos semanas, de toda muerte y de todo hecho, para justificar una ley de James Peter, que lo único que atenta es no solamente recordarnos las mismas prácticas de la dictadura, sino que poner el yugo sobre las clases sociales que son los más desprevenidos y los más desposeídos. Entonces creo que tenemos que avanzar con un poco más de seriedad porque estamos hablando de un tema mucho más profundo y verdaderamente, y lo digo, con esto cierro, preocupémonos de los verdaderos ladrones, de las verdaderas personas que tienen a este país subyugados y a las clases sociales sejadas. Yo, Max Pávez, y te voy a dar la palabra, les introducí el tema porque hay un observador de derechos humanos que evocó un informe donde dice que la aplicación de la ley antiterrorista en el tema mapuche es profundamente antidemocrático. Y la respuesta del ministro del Interior fue ¿por qué cuando lo aplicó Michelle Bachelet, exfuncionaria, no era antidemocrático, y habló de un informe sesgado? Hay un relatorio, yo tengo en mi computador para leer la opinión respecto a la ley antiterrorista. O sea, no lo he leído, pero tengo presente que alguien la criticó. La ley antiterrorista es una ley que existe, que es vigente, que durante este gobierno democráticamente se ha modificado. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las caricaturas. Michelle Bachelet aplicó más de 10 veces la ley antiterrorista a la laucanía y ahora ella dice que no lo va a aplicar. Me parece que es un insulto con todos los agricultores, con todos los camioneros que quieren vivir en paz. Cualquier ley de la República, y te incluyo la ley de seguridad del Estado, también criticada, y son leyes muy antiguas, pueden ser revisadas en el Parlamento. Pero lo que nosotros no podemos hacer es hacer vista gorda de situaciones que a los ojos de todo el mundo, matrimonio lusing, la quema de camiones, los agricultores, y lo conversamos una vez aquí, muchos agricultores que hubo una sesión en la Cámara secreta para que muchos agricultores pudiesen explicar lo que pasaba en la zona. Yo distingo entre la reivindicación o el tema cultural con el pueblo mapuche, la nación mapuche, las comunidades mapuches, con los actos delictuales de violencia terrorista que son reales y requieren una sanción. Y a mí me parece que la ley es derecho vigente y debe aplicarse cada vez que sea necesario por la justicia. Que es la que aplicará ley. Pero mire, déjame darte una acotación simple. Yo creo que la gente en la casa, cada vez que escucha esta patética lógica del empate, está hasta el hartazgo de decir hasta cuándo los errores del gobierno, que son violencia, represión, el mismo censo, lo que ocurrió en el INE, impuestos internos, cada vez que pasa algo, cada vez que el gobierno mete la pata, incluso el presidente tiene que pedir disculpas, cara a cara, no porque sienta que tiene que pedir disculpas, sino que porque lo pillaron, tienen que aplicar esta lógica del empate que aquí lo que hizo Michel Bachelet y lo que hicieron antes. Yo creo que un gobierno que no es capaz de hacerse cargo de sus propios cuatro años de gobernar y que tiene que estar buscando excusas para cada error que comete, creo que afortunadamente la ciudadanía se está dando cuenta del tipo de gobierno que le prometieron y la capacidad que tuvieron para administrar tres años, tres años y medio, donde han tenido que pedir más disculpas que recibir aplausos. Quiero que le pongan pausa, no stop, quiero que le pongan pausa porque de alguna manera eso de pedir perdón por los errores estuvo de moda en la semana porque el presidente Piñera lo hizo. Es bien curioso, el presidente Piñera lo hizo por un censo mal hecho y no lo hizo quien encabezó el proceso, el director del INE. Quiero que veamos la nota, el exdirector del INE y luego lo comentamos aquí con Max y con Eduardo en el estudio. Sigo sosteniendo exactamente lo mismo, no tengo que pedir disculpas a nadie porque dentro del INE hemos hecho un muy buen trabajo. Esas son partes de las declaraciones de Francisco Lave, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto como una forma de responder a los cuestionamientos en su contra ante el fallido censo del 2012. Parte de su entrevista a un medio escrito explicó que la medición se hizo correctamente y que no hubo errores, sino simplemente que ante este tipo de trabajos siempre hay un margen de personas que queda fuera de la medición. Un número que va a los 80.000 chilenos sin encuestar y que a criterio de la B es una cifra normal si se compara con otras naciones. En otro punto de la entrevista también se refirió a la petición del mandatario de exigir la renuncia del director, algo que les miente completamente. Al presidente le informaron mal, el presidente se equivocó. Nadie me pidió la renuncia, yo renuncié, por honestidad, para tratar de parar esto y que el INE no saliera perjudicado. Además cuestionó la necesidad de volver a repetir la medición, algo que el candidato a senador Carlos Montes refuta completamente. Sí, miren, en todos lados, en Chile fue un 9,3% los que se estima que no fueron censados. En todo el resto de América Latina fue un tercio de esto. La verdad que los argumentos del director del INE no son dignos de ser considerados, la verdad. Yo creo que aquí que el presidente haya pedido perdón es muy importante, es muy importante que el presidente haya pedido perdón, pero no basta con eso. Lo que se requiere es rápidamente resolver este problema. Una disputa que sigue donde fue el propio presidente de la actual Comisión Investigadora del INE, el diputado Juan Carlos Latorre, propondrá que Francisco Lave haga sus descargos ante los encargados que actualmente trabajan para analizar esta situación. La pregunta es, Eduardo Vergara, si Francisco Lave no tiene la culpa de haber hecho un censo en el que hay una omisión como del 9,6%, ¿quién la tiene entonces? A ver, yo creo que primero que todo antes de definir si es culpable o no, hay que decirle a la señora Lave que es uno de los grandes carepalos de este país, la desfachatez de después que el mismo presidente pide disculpas salir diciendo que él con arrogancia no va a hacer nada, yo creo que es uno de los horrores más grandes de este país, no sabemos cuántos chilenos somos, yo no existo, a mí no me censaron, yo soy parte de ese casi 10% de personas que somos fantasmas, ni siquiera, porque antes por lo menos yo pensaba que cuando a ti te van a robar la casa ahora está de moda que te ponen un graffiti y te ponen aquí mujer sola, hombre, no sé lo que sea, bueno, eso es lo que hicieron muchas personas, entonces este es un chiste, este es un mal chiste de que realmente no sepamos quiénes somos, ¿cómo ejecutamos? Pero ¿cómo ejecutamos? Es que mira, ¿sabes qué? Ayer lo comparaba la candidata Matei con toda su soberbia y arrogancia con el Transantiago, ponía las cifras y parece una cifra muy pequeña comparado con otros contoros que hemos tenido en este país y que también hay que asumirlo, pero creo que este es un tema más de fondo, no es de plata, es que no podemos ejecutar políticas públicas con seriedad, es que no sabemos cuántos somos, no sabemos cuánto nuestro Producto Interno Bruto per cápita, no sabemos muchas cosas y creo que eso nos da para una reflexión, ¿qué significaba un gobierno que nos prometió que se transformó en una patética seguidilla de personas que algunos tienen que pedir perdón porque los pillan y otros son tan crepalos que miran a las cámaras día a día diciendo que ellos no tienen por qué pedir perdón. Yo creo que estamos en una crisis un poquito más que profunda de una derecha que no supo gobernar. ¿Le hubiera detonado a Pablo Longueira este problema de Max Podés? Seguramente, obviamente, si él es el ministro de Economía hay que ser tremendamente claro en que él tendría que haber dado algún tipo de respuesta y yo tengo duda que Pablo Longueira le habría dado y mirando la cara a todos los chilenos no nos perdamos ni un segundo escuché a Eduardo Vergara en una lógica en la cual me recuerda a Hugo Gutiérrez no solamente por su barba sino que porque además él siempre decía mire, lo que haga la derecha yo me voy a oponer y eso lo dijo en todos los proyectos de la ley. Entonces, cuando Eduardo dice la lógica del empate del transantiago del ente terrorista es porque las políticas públicas en Chile tienen una continuidad. Por lo tanto, a mí me parece claro que ahora mi amigo que es candidato diputado por el PPD también puede decir bueno, ¿cómo alguien puede decir que este gobierno lo ha hecho mal con las cifras de desigualdad que han reducido pero también con errores? Si lo que nosotros nunca vimos en la conceptación y no sé si lo vamos a ver ahora es hacerse cargo cuando le liquidaron la vida a la gente con el transantiago cuando se lo dio gente lo estoy justificando llevándola hacia atrás lo estoy justificando todo lo contrario a mí me parece que lo que hizo este gobierno que fue decir en esto nos equivocamos y hay 80 ejemplos la ministra de vivienda el subsecretario de minería este gobierno asumió los errores políticos de cara al país no estamos mintiendo y eso es lo que no vimos en la conceptación que hoy día encima la candidata de la izquierda dice el problema del transantiago es del actual gobierno entonces esas son las cosas que la ciudadanía la tienen con ganas de entregar un verdadero carepalo lo del censo una vergüenza a mí me parece que y yo lo quiero decir abiertamente el informe es muy contundente ahora lo importante es que tampoco podemos decir que aquí hay una incertidumbre grande que no sabemos cuántos somos con quién vivimos porque eso no es así eso no es así ¿cuántos somos? hay una producción hay una proyección digamos somos más o menos 16 millones pero lo importante es que esto se va a hacer y se va a corregir y no le hemos liquidado la vida de la gente sonó la campana al rincón al rincón Max Pávez Eduardo Vergara muchas gracias por habernos acompañado nosotros de inmediato vamos a tomar comunicación vamos a seguir en la órbita política con la Cata Sepúlveda que está a cargo del móvil de hora 7 estás ahí en las afueras de la casa de Evelyn Matei Cata buen día así es Pato muy buenos días la hora candidata oficial de la alianza porque finalmente la centro derecha encontró su candidato de unidad Evelyn Matei fue proclamada ayer por el Consejo General de Renovación Nacional y toma así el desafío presidencial de la alianza una nominación que llega luego de varias polémicas estamos en comunicación con la candidatura de Pablo Longueira fueron cerca de 300 consejeros con derecho a votos los que asistieron al encuentro que se desarrolló en el hotel Plaza San Francisco fue en esa ocasión en que el presidente de la colectividad Carlos Larraín y también el expresidenciable de la tienda de Antonio Varas llamaron a que se apoyara la candidatura de Evelyn Matei las críticas al gobierno y también a la Unión Demócrata Independiente fueron la tónica de los discursos y de las intervenciones en ese consejo general Carlos Larraín por ejemplo deslizó críticas al gobierno por no aceptar o no escuchar propuestas sobre el salario mínimo también criticó a quienes se han opuesto a una reforma al sistema binominal Andrés Salaman en tanto también realizó fuertes críticas al gobierno y también a la UDI quiero citar textual dijo este gobierno habría sido harto mejor si nos hubieran considerado más a nosotros eso haciendo una crítica al gobierno y señaló también que somos el único partido de la centro derecha que cree de verdad en la democracia y la practica para adentro y para afuera eso haciendo alusión evidentemente a la Unión Demócrata Independiente ahora con todo eso el expresidencial le llamó de todas formas a apoyar la candidatura de Evelyn Matei haciendo un llamado a los consejeros a que más allá de lo que les dijera su mente y su corazón apoyaran la candidatura de la UDI de Evelyn Matei así con un 81,31% Renovación Nacional decidió apoyar la candidatura de Evelyn Matei y se convierte oficialmente en la candidata de la alianza se había señalado que se necesitaba una mayoría simple después que se necesitaban dos tercios de la votación finalmente ese fue el córum requerido y también de hecho el cumplido y es por eso que ahora Evelyn Matei es la banderada de la alianza su primera actividad como candidata oficial fue ayer cuando recibió el apoyo de Evópolis ella agradeció el apoyo de este movimiento que trae aire fresco señaló ella pero que sobre todo expande los límites de la gente que en general ha votado o vota por la alianza esta mañana debería reunirse con el presidente Sebastián Piñera en pocos minutos más se va a sostener un encuentro en la residencia del presidente un desayuno en el que el mandatario va a hacer un saludo a la candidata de su sector y también ha trascendido aunque se descartó el viernes ha trascendido que hoy día podría juntarse con la hija del disidente cubano Osvaldo Payé que se encuentra de visita en nuestro país Pato Perfecto Cata muchísimas gracias quería preguntarte antes que despidamos el contacto y cambiando un poquito la temática política ¿qué pasa con la lluvia? porque yo decía que cuando llegué al canal era llovizna había anuncio de chubascos débiles ¿cómo están las calles de Santiago hasta ahora? Sí se ha mantenido cerca desde las 5 de la mañana en la misma llovizna que veías tú al entrar al canal no ha variado sí se pronosticaban chubascos pero todavía no ha pasado nada Vale Cata muchísimas gracias nos vemos buenos días y lo que sigue aquí en hora 7 es un tema de salud pública fíjese que lo confirmaron autoridades de la salud de la región de Valparaíso el caso de un hombre con rabia producto de la mordedura de un perro pero hace 17 años que no existía un caso de estos en nuestro país Sin duda un caso muy poco común pero no imposible esta es la historia de un joven de 24 años quien fue mordido por un perro callejero en la comuna de Quilpue el hecho sucedió el pasado 17 de julio actualmente el afectado se encuentra en estado grave en la UCI del hospital Gustavo Frique en Valparaíso el hecho fue constatado el viernes por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta Estados Unidos junto al ISP aquí se están haciendo todos los esfuerzos para poder mantener a este paciente con soporte vital correspondiente y el hospital Gustavo Frique ha desplegado una serie de esfuerzos para poder dar apoyo emocional a la familia y también poder sacar adelante a este paciente a pesar de la complejidad del pronóstico el afectado que se encuentra con ventilación mecánica y soporte de drogas vasoactivas está a la espera de una evolución favorable este es un tratamiento de soporte no hay una terapia específica contra el virus no es como cuando hay una enfermedad bacteriana que uno puede decir vamos a dar un antibiótico para esa bacteria frente a un virus en este caso no, no existe una terapia específica para el virus lo que uno va haciendo es tratando de atacar lo que va fallando en el paciente para que el paciente sobrevive y logre vencer la infección una situación que mantiene angustiada a su familia quienes simplemente tienen que esperar para ver la evolución de este joven de 24 años dice que está en como en el cuerpo poder y él va poco a poco rechazando eso o sea que por ese lado no pueden hacer nada cabe recordar que una situación similar no se registraba desde 1996 cuando un menor de 7 años contrajo rabia a través de la mordida de un murciélago que por hoy genera un quiebre dentro de la fiscalización de la rabia básicamente por mordedura el virus de la rabia se desarrolla con mucha fuerza en las glándulas salivales del animal y en ese sentido basta solamente una mordida incluso una lamida o una pequeña herida para que se transmita este virus que tiene una alta capacidad de infectividad no solamente entre animales sino que también en las personas es por eso que dentro de las hipótesis que se manejan que ando pendiente como señalaba la tipificación se sospecha de un virus de tipo murciélago por cuanto la cadena es corta y no se han identificado otros animales afectados por ahora las autoridades de salud desplegaron un sistema de prevención sanitaria en la zona para así evitar la propagación del virus de la rabia y ampliar la vacunación en toda la comuna de Quilpue bueno y esta historia que sigue es preocupante se la contábamos en los titulares al comienzo del programa viene desde Antofagasta y tiene que ver con una mujer que bebió agua mineral sin gas es agua mineral de la marca Cachantún sintió unos malestares terribles hubo tres personas afectadas finalmente por la misma botella le vamos a contar la historia en la nota y luego la vamos a comentar diciéndome que el agua estaba con mal sabor y la señora estaba con unos dolores de estómago en lo cual yo le dije muéseme el producto para probarlo y yo lo probé y estas fueron las consecuencias 22.707 botellas de agua mineral Cachantún fueron retiradas de los locales de Antofagasta luego que tres personas resultaran intoxicadas por consumir este producto según informaciones se trataría de un lote el cual fue sacado momentáneamente de circulación la alerta se desató luego que una mujer de 69 años presentara problemas digestivos por tomar el líquido de una botella que estaba sellada ante esta situación la Seremi de Salud de Antofagasta llegó hasta el recinto donde se almacena el producto para verificar en terreno lo ocurrido tengo entendido que hay sangre también en el vómito pero eso hay que investigarlo bien porque estamos hablando de un de un paciente primero que nada el paciente ya es una persona vulnerable segundo lugar los familiares no deben ingresar alimentos al interior del hospital y bueno y respecto de la investigación que estamos llevando nosotros sabemos que el producto fue adquirido en un recinto que está aledaño al hospital del mismo modo la autoridad sanitaria tomó contacto con CCU Antofagasta y así comenzar con los análisis del laboratorio de la propia firma y del instituto de salud pública para lograr dar con la sustancia contaminante también hizo un llamado a las autoridades de la región de Ojiñez lugar donde fue elaborado este producto 7 de la mañana con 41 minutos y ahora le proponemos quedar bien informado respecto de lo que ha sucedido en el mundo en la siguiente síntesis internacional el ministerio del interior en Egipto está estudiando lanzar una operación gradual contra las protestas de los seguidores del derrocado presidente Mohamed Mursi la medida comenzará con advertencias y proseguirá con actos en terreno del mismo modo el primer ministro señaló que si los manifestantes reaccionan con violencia la policía tendrá derecho a defenderse luego de la explosión en un edificio en la localidad de Rosario Argentina este fin de semana otro hecho enluta la ciudad se trata de la muerte de dos hermanas de 14 y 12 años quienes fallecieron luego que cayeran de una altura de 30 metros desde una rueda de la fortuna en un parque de diversiones el director de inspecciones del municipio de Rosario Gregorio Ramírez señaló que en el parque de diversiones denominado International Park había presentado un informe técnico favorable el 27 de junio pasado y que se encontraba habilitado y con el seguro al día por medio de un comunicado el presidente sudafricano Jacob Zuma informó este domingo que la salud de Nelson Mandela de 95 años tiene progresos lentos pero regulares el equipo médico también dijo que aunque mejora su salud regularmente Madiba sigue en estado crítico agregó agregó la misiva llamando al lícolo de la lucha antiapartheid por su nombre de clan afectuosamente adoptado por los sudafricanos seguimos orando por la recuperación de Madiba y por su salud declaró 7 de la mañana con 47 minutos aquí está el Publimetro todas las madres tendrán derecho a una sala cuna en el día del niño el presidente Piñera anunció el envío al parlamento de un proyecto que amplía esta regalía a las madres que trabajen en empresas con menos de 20 mujeres nadie para a Usain Bolt oro en los 100 metros en el mundial de atletismo 9'77 hizo esta bestia llamada Usain Bolt Argentina también tuvo primarias 30 millones de argentinos dice que votaron aquí está la cuarta uña y mugre dice Neymar le tiró la pérgola a Alexis lo encuentra seco y dice que es su sosito dijo que era rápido que era encarador que estaba todo bien casi le hizo un altar Neymar a Alexis Sánchez está muy bien Martín Chocho cuenta su linda experiencia con su retoñito adoptado habla de Martín Cárcamo que está en fotografía ahí en la edición de hoy de la cuarta y Wilma ¿quién es Wilma? Wilma se pone con campaña para ayudar a brotitas con VIH y se tapiza con 500 condones cosas de Wilma acá está el diario Pop aquí está no, esta es las últimas noticias es el otro del diario Pop y esta es Lul monumental tandeo en Gales con Sir Gai hinchas del Cardiff City dicen que es más rudo que Chuck Norris costó 20 millones de dólares Vecchio le dio su primer puntito a Colo Colo y Chico Pérez ganaba 8 lucas poniendo música hace como 30 años era eso eso sí se recordó parece de sus tiempos mozos Chico Pérez en el centro bueno a las 7.49 le invitamos a quedar super informado con otro resumen de noticias de nuestro país ante las nuevas postulaciones para los cupos a diputados de la UDI y RN diversas críticas han salido al paso algunos políticos acusan de nepotismo y que se están haciendo abuso de los apellidos para captar más votos en pro del trabajo que han hecho algunos congresistas para mantenerse firmes en sus puestos caso como el de la hija de Lawrence Goldborn que competirá como diputada por el distrito de Pedro Aguirre Cerda San Miguel y Respejo una situación que si bien se ha ido replicando en los últimos años para los diputados de la oposición esta próxima elección podría ser el fin de esta actividad la UDI siempre ha designado a todos sus candidatos a dedo estamos acostumbrados a ellos se vieron forzados a hacer una primaria porque Andrés Salamán insistió fuertemente en una primaria y yo creo que esos tiempos se terminaron esos tiempos ya no van a existir ¿y sabes por qué? porque yo estoy seguro pero absolutamente seguro que la ciudadanía a esos casos a la gente que no estaba en primaria a la gente que se ha paseado de sur a norte con sus candidaturas que no pertenece a la región que representa se terminaron estudiantes docentes y directivos del Instituto Nacional conmemoraron los 200 años del establecimiento emblemático a la ceremonia también acudió la alcaldesa de Santiago Carolina Toa quien aprovechó la oportunidad para destacar el rol de la educación pública impartida por el ISEO y lo que corresponde hoy día es que el país se cuente y dé respuesta a esta demanda que ha venido desde toda la educación y particularmente desde los integrantes de la comunidad educativa del Instituto Nacional de hacer una educación pública como Chile se merece ese es el mejor homenaje que podemos hacer al Instituto Nacional en suficientes años La educación existe en la comuna de La Pintana luego que una mujer de 47 años que se desarrollaba como administradora en un colegio de la zona falleciera por contagio de meningitis W135 un nuevo caso que se suma al de la lista de fallecidos por la cepa y donde la seremia de salud Rosallarse hizo el llamado a los vecinos a no preocuparse por el contagio y distribuyó antibióticos como medida de prevención Bueno son las 7 de la mañana con 51 minutos y ya venían ustedes en la cortina lo que viene son los espectáculos junto a Pia Álvarez ¿Cómo te va Pia? Buen día Muy bien Buen día ¿Cómo están ustedes? Comenzamos inmediatamente hablando de Gustavo Cerati quien ayer cumplió 54 años de vida esto después de estar tres años de mantenerse en coma bueno ahí vemos imágenes de la familia ¿por qué? porque vamos a hablar de ese pequeñín que es su hijo mayor aquí vemos en las imágenes Benito Cerati quien utilizó la página de Facebook de su banda Zero Kill para saludar públicamente a su padre por su cumpleaños él dijo ha sido uno de los exponentes más grosos en la música mundialmente hablando y destacó también que ha sido una de las personas más presentes en mi vida siempre estuvo y como padre fue es y será un ejemplo un ejemplo en este aspecto es donde más lo valoro son palabras por supuesto que han llamado la atención por parte de la prensa por parte de los seguidores palabras muy sentidas porque él además ha seguido los pasos de su padre en su banda que tiene Zero Kill y también ha trabajado con el mismo Gustavo Cerati de hecho él ha compuesto parte de las canciones por ejemplo la canción Puente cuando él tenía menos de 15 años o sea muy jovencito ya estaba ligado a la música y también a la composición de canciones dice que es un padre ejemplar por supuesto y que se mantiene al tanto y con la fe de que él pueda despertar después de mantenerse lo decíamos ya tres años en estado de coma y de hecho hace un link en su página de Facebook y pone el videoclip de la canción en Remolinos en realidad es una versión en vivo donde él dice que es una de las canciones preferidas de su padre de la banda Soda Estéreo así que ahí está Pato ayer fue muy recordado Gustavo Cerati fue un día fue un día para recordarlo y lamentablemente la salud de Gustavo Cerati no tiene ningún cambio permanece exactamente igual y las únicas personas en rigor que se dejan llevar por pequeños gestos por movimientos de su párpado o de un dedo básicamente son sus familiares y básicamente su madre que es la persona que está más aferrada a la posibilidad que Gustavo Cerati pudiera despertar exactamente bueno y los fanáticos todavía no tenemos la fe por supuesto de que despierte prontamente y hablaremos de otro gran artista de Stevie Wonder porque hace un tiempo le decíamos en junio que ya se confirmaría su venida pero ahora es definitivo y hay fecha sería el próximo 10 de diciembre en el Movistar Arena así entonces debutaría Pato un grande de la música Stevie Wonder por supuesto en nuestro país y ya hay boletos al servicio al menos la pre-venta a través del sistema Punto Ticket por un 20% de descuento hasta agotar stock su valor a cargo por servicio ha sido entre los 28.500 pesos y hasta los 190.000 pesos ganador de 25 premios Grammy también casi 100 millones de álbumes vendidos en su carrera a los 63 años entonces llegarán por primera vez esto en el contexto de una gira mundial para deleitar a sus fanáticos con sus más grandes éxitos llegaría acompañado de un grupo de 17 músicos solo para deleitar a los chilenos que lo tenían esperando ya hace bastante tiempo porque había estado incluso en Brasil hace poquito el 2011 pero no se pudo concretar la avenida Chile ahora sí sería la opción entonces para que todos estén atentos a la venta de los boletos y ahora hablaremos de The Pitch Mode porque la banda británica podría llegar por tercera vez en nuestro país y ojo podrían ser uno de los principales en el próximo evento del Lollapalooza 2014 todavía no está del todo confirmado pero ya se está hablando de que las negociaciones estarían casi listas bueno lo que pasa es que en septiembre y octubre recién comienzan a decirse los artistas confirmados del cartel pero se habla la que The Pitch Mode que de hecho estuvo en la última edición de Lollapalooza en Chicago Lollapalooza 2013 podría llegar a la próxima edición que será el 29 y 30 de marzo en el Parque O'Higgins y serían entonces uno de los grandes artistas que podrían confirmarse dentro de poco estuvieron el 94 en el velódromo del Estadio Nacional y el 2009 en el Club Hípico ahora entonces vendrían siendo la tercera vez si es que esto llega a confirmarse pero las negociaciones estaban hace bastante tiempo no se había podido concretar pero ya es un secreto a voces esperemos en todo caso que se pueda confirmar y otro que también podría llegar es alguien que también estuvo otra banda que también estuvo que es Nine Inch News vamos a ver si también se confirmaría Pato serían buenas noticias y ahora hablaremos de la reina del pop Madonna pero no precisamente por su música sino por imágenes que han salido a la luz y que tienen que ver con sus dientes hablamos de Rihanna el otro día con su dentadura de oro bueno al parecer está de moda Madonna estuvo ahí en Francia de visita con su pareja y ahí están las imágenes que ella también subió a su cuenta de Instagram donde se ven sus dientes de oro Pato a mí no me gusta mucho en realidad pero parece que está de moda y también no solo de oro porque tiene algunas incrustaciones de diamantes sería como parte de la moda de las celebridades últimamente y también subí las mismas fotografías a su cuenta de Instagram ahí se ve una foto un poco más casual podríamos decir por parte de los paparazzi que captaron ese minuto donde se veía los dientes yo pensaba que era algo que se utilizaba como a ratos pero al parecer los dientes los tiene por el tiempo permanente ¿sabes que? tratando de ser ponderado encuentro repilante la moda yo también a mí tampoco me gusta para nada esta moda de los dientes un poco exagerado y también no se ve como limpio vamos a avanzar vamos a avanzar a ver a Anderson porque esta te gustaría verla a ti es cierto que fue una Baywatch en su época pero ahora la vemos de nuevo en traje de baño a las playas de Hawái disfrutando de sus vacaciones cuando quiero que tú la veas ahí está el antes y el después parece igualita ¿no es cierto? ahí está con su bikini rosado de vacaciones en Hawái acompañado de su expareja Ricky Salmón aparentemente estarían en pos de una reconciliación bueno ahí la vemos tiene 46 años y luce realmente estupenda con este pequeño bikini rosado demostró que aún puede causar pasiones entre los hombres y que la siguen comparando con la chica de Baywatch que utilizaba ahí el traje de baño rojo entero pero su cuerpo está idéntico ¿no es cierto? sí está guapa no ha cambiado nada se mantiene en forma Carmela Anderson ahora fue vista durante sus vacaciones entonces en Hawái lo decíamos junto a su expareja y bueno Pato quiero hablarte de los Beatles y específicamente una fotografía icónica la fotografía donde atraviesan every road ¿no es cierto? a través del paso de cebra la foto que cumplió 44 años el pasado 8 de agosto ahí están las fotos en blanco ahí en el fondo exactamente pues bueno y lo que llama la atención es que también los fanáticos y los turistas han aprovechado esta instancia para sacarse las mismas fotografías atravesando este paso y lo curioso de esta fotografía es que bueno es la última portada ahí vemos a los fanáticos tratando de cruzar la calle atravesan los autos entre medio pero están tratando de captar el mismo momento icónico por parte de los Beatles que ya es una tradición parte de la historia de la foto es que bueno fue tomada por el fotógrafo Ian McMillan quien fue amigo de John Lennon y Yoko Ono bueno él tomó las fotografías hizo detener el tráfico puso una escalera en medio de la calle y allí sacó solamente 6 fotos finalmente la quinta fue la escogida por el mismo Paul McCartney quien aparece descalzo en las imágenes era un día muy caluroso en Londres él estaba con sandalias entonces se la sacó especialmente para la fotografía la que es también la portada de su último álbum al menos el último álbum cuando ellos estuvieron juntos como conjunto porque después estuvo Lady B en 1970 cuando ya se habían disuelto como banda así que ahí estaba la foto quiero yo tener esa fotografía alguna vez en mi vida el turista es jugoso por definición el turista es jugoso ahí está yo creo que haría lo mismo en todo caso Pato yo creo que tú también yo también me pongo jugoso cuando soy turista bueno y ahí estamos con esa fotografía icónica y con los fanáticos tratando de imitarla seguimos nuestro bloque de espectáculos este diálogo perfecto Pia Álvarez muchísimas gracias nos vemos y hasta mañana yo quería pedirle al señor director si nos puede mostrar las cámaras de la unidad operativa de control de tránsito brevemente para contarle que hay 150 máquinas del Transantiago en paro y eso provoca siempre algún desorden atención recorridos I01 I03 I10 que básicamente circulan por Maipú Estación Central y Cerrillos en paralización el plan de transporte recomienda a través de la cuenta de Twitter los recorridos 419 I15 I17 y el metro pero no I01 I03 I10 que están en paro con esta información le ponemos punto final hasta edición de hora 7 nos reencontramos a las 20 horas en hora 20 junto a Beatriz Sánchez y lo que sigue como siempre es Mujeres Primero que vengan gran día chau